En este nacional participan 31 clubes, 16 de varones, 16 ramas masculinas y 15 ramas femeninas. Entre los 16 de ramas masculinas tenemos al CEF 1, que es el representante neuquino en este torneo. ¿Y en las chicas? En las chicas no tenemos representantes, ahí tenemos todavía que pegarle un empujoncito a nivel clubes. Pero uno ve que ha sido importante el crecimiento en las chicas también. En todo se ha crecido, pero recordemos que el Humble hace 6 años atrás no se jugaba. O sea, no se jugaba. Hubo un tiempo que se dejó de participar. Entonces hizo que iniciemos todo de cero. Es decir, hace 7 años estábamos empezando con las CEOs regionales. O sea, que ahora vamos... Para poder estar ahora tendríamos que haber avanzado todos los años, haber crecido en todas al mismo tiempo. Y no se logró eso. ¿De cuánto sirve lo que está pasando con tu hijo, lo que está pasando con Bonomi, lo que está pasando... Bueno, se me están olvidando las chicas, pero... Agustina Mamet. Agustina Mamet. Bueno, Soto que está... Florencia Allende. Florencia Allende. Digamos, mucho de lo que sucede con estos chicos. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo rebota del otro lado? El Humble se ve todo más allá de las dos formas de juego que tenemos, que es Beach y Indoor. Se potencian uno a otro. Cuando se logran resultados en Indoor, potencia el Beach. Y cuando se logran resultados en el Beach, potencia el Indoor. Porque la gente escucha, escucha la palabra Humble. Y por lo menos por ahora, veremos si con el tiempo se van dividiendo. Pero por ahora los que juegan el Beach juegan al Indoor. Es decir, son los mismos jugadores. Salvo alguna excepción, como podría ser Gisela, que está dedicada solo al Beach. Pero se comparte. Así que hoy por hoy vamos empujando todos juntos. Gustavo, y para informarle a la audiencia, el torneo va a empezar el martes. ¿Y más o menos en qué horario se va a desarrollar? ¿Y a qué estadios o gimnasios se pueden saltar las frentes? El torneo se juega desde el día 24, próximo martes a las 14 horas. Se juegan tres canchas en forma simultánea. Más allá de que hay seis canchas para jugarse. Porque no hay tres canchas todo el tiempo durante la semana disponible. Se juegan seis canchas. Y finaliza el domingo 29 la entrega de premios, tipo 15, 16 horas. Las canchas en las que se va a jugar es el Rucaché, que es la cancha número uno. O sea, está disponible toda la semana. Ah, bien. La cancha del IFES, que es la cancha número dos. Y después tenemos el CEF uno. El Colegio Mario Auxiliadora, que se juega dos mañanas. El gimnasio del Colegio Mario Auxiliadora. El gimnasio del Colegio número dos. Bien. Se juega el día viernes. Y el gimnasio del Colegio San Martín, que se utiliza el martes a la tarde.